Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy Horóscopo Capricornio el 1 al 7 de noviembre de 2016 marcado por la carta de la justicia marcado por la carta del desconcierto y marcada por una carta muy importante como lo es el 7 de oro de alguna manera hoy los cielos están tocando los tambores de fuego espiritual porque ellos nos están observando en este momento y ellos se alegran y se reúnen, tocan sus tambores de fuego espiritual y yo también aquí abajo toco tambores de fuego espiritual porque este es un horóscopo de fuego, es un tarot de fuego así amigas y amigos, quiero decirles que les traigo esas cartas, son bastantes, por eso hay mucha emoción el día de hoy y antes de comenzar quiero darles algunos aspectos astrológicos porque también hay espiritualidad astrológica sol en casa 3 gran capacidad para reconocer el entorno y como consecuencia lógica consecución de metas anheladas sol conjunción mercurio caminos enredados que poco a poco se desenredan con la presencia de la luz intentar realizar acciones personales no genera grandes cambios porque la prudencia será lo primordial mercurio en escorpio sembrar la semilla del mañana aún en medio de la oscuridad permitirá sentir confianza en tu corazón para seguir con pie firme bravo ahora si amigas y amigos vamos con el horóscopo capricornio del 1 al 7 de noviembre 2016 marcado amigas y amigos capricornio por la carta de la justicia la carta del desconcierto y la carta del 7 de oro plutón en capricornio así como aquel que encuentra la llave para liberarse de las cadenas así tú también lograrás desarrollar ideas que te permitirán resolver situaciones conflictivas luna en capricornio así como aquel que decide ascender hacia la montaña más alta para encontrarse con un río así tú también desearás esforzarte en la vida para lograr tus ideales más sublimes y así encontrar todos esos aspectos que renoven tu vida y tu energía personal marte en capricornio así como aquella novia que vestida con traje y corona decide lanzar el anillo de compromiso al piso así tú también encontrarás que las formalidades y obligaciones no combinan muy bien con tu personalidad y decidirás tomarte un tiempo libre para respirar ese aire libre que te otorque toda esa energía liberadora si así amigas y amigos cuando decimos que así como aquel que encuentra la llave para liberarse de las cadenas así tú también lograrás desarrollar tus ideas que te permitirán resolver situaciones conflictivas marcadas por la carta del desconcierto luna en capricornio así como aquel que decide ascender hacia la montaña más alta para encontrarse con un río así tú también desearás esforzarte en la vida para lograr tus ideales más sublimes y así encontrar todos esos aspectos que renoven tu vida y tu energía personal eso viene dado por esta carta siete de oro marte en capricornio así como aquella novia que vestida con traje y corona decide lanzar el anillo de compromiso al piso esa es la carta de la justicia no hay duda así tú también encontrarás que las formalidades y obligaciones no combinan muy bien con tu personalidad y decidirás tomarte un tiempo libre para respirar ese aire libre que te otorgue toda esa energía liberadora esa es la carta de la justicia no hay duda ninguna bien amigas amigos este fue mi horóscopo el de Enrique para la semana una semana muy importante capricornio el 1 al 7 de noviembre 2016 me gustaría ahora compartir con ustedes un mensaje que es denominado el diablo ok la antístesis de lo negativo de lo positivo pues el diablo ok vamos con el mensaje vamos a ver que el diablo mensaje del diablo vamos a ver que nos dice la enciclopedia guikipedia respecto según el cristianismo el diablo es un ser sobrenatural maligno y tentador de los hombres en el nuevo testamento se identifica a este ser con el satán hebreo del libro de Job 168 con el diablo del evangelio de Mateo 4.8.10 con la serpiente del génesis 3.1.5 y con el gran dragón del apocalipsis 12.9 todos como un solo personaje algunas corrientes de brujería moderna consideran que la figura del diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos asimilada a satán en los primeros siglos del cristianismo pero son rigurosos al establecer que no existe ninguna relación fuera de la etimológica entre su diablo también llamado Dibel y el diablo cristiano Gerald Gardner el fundador de la Wicca hace mención de este Dibel convertido en diablo en su libro Witchcraft de 1951 como una fórmula una forma mitológica del antiguo dios europeo de la naturaleza desde el punto de vista del satanismo la vellano no es una deidad sino una representación de los instintos carnales para referirse a este ser sobrenatural la biblia hebrea utiliza el término satán adversario con el cual remite al acusador de los hombres ante dios y aquel que incita al mal con esta sección aparece por ejemplo en Job 1 8 12 en el siglo 3 con la redacción de la biblia de los 70 los traductores griegos del antiguo testamento sustituyeron el hebreo satán por el griego diábolos que significa acusador o calumniador sustantivo que proviene del verbo diabalein calumniar difamar y este a su vez de las raíces di a través de jalein arrojar otras versiones plantean que las palabras diablo débil yoful divert con todas sus variantes no tienen por qué haber derivado de diábolos aunque el uso de esta variante podría deberse a un juego de palabras similar al que convirtió al dios cananeo baal sebul literalmente el señor príncipe en baal sabub el señor de las moscas el actual demonio de belsebu fin de la cita textual vamos a ver que marca al diablo vamos a ver wow reina de espada claro la angustia que pasa que pasa aquí porque está marcado más que todo está diciendo la luz por la angustia se dice que es un ser sobrenatural maligno y tentador de los hombres ok eso lo tipifica solo enmarca dentro de la carta de la angustia ok está identificado con la serpiente si y cuando se dice que causa dolor causa sufrimiento bien está aquí vinculado con lo que es la carta de la angustia porque causa tentación ok causa tentación para que podamos caer ok este un amigo tuvo una revelación espiritual acerca de el diablo vio que en un sueño entró a un infierno ok y en ese infierno habían tres seres volando la madre celestial estaba detrás de él invitándolo a salir rápidamente de ese lugar más allá de la metáfora del sueño resultó ser que uno de sus vecinos que vivía al frente se la pasaba allí todo el día sin hacer nada prácticamente se la pasó ahí toda la vida tomando bebiendo alcohol y era una persona que le gustaba constantemente tentarlo para que mi amigo lo golpeara golpeara al vecino el vecino era medio tentador con el paso de los años él analizando me comentó que él había discernido que su sueño era que el diablo estaba representando por ese vecino que él tenía que siempre lo estaba tentando para que él lo golpeara y por supuesto al golpearlo él iba a perder todo digamos toda su estabilidad ¿no? bien amigas amigos ese fue el horóscopo del día de la semana y el mensaje el diablo ya vamos a pasar algo más bonito vamos a recibir miren que bonito esto está ¿verdad? vamos a recibir el mensaje de la grande el mensaje de la bendecida hoy viene el mensaje de la madre celestial con el 6 de copas vamos a ver que nos va a decir ya está entrando ya está ingresando ya está haciendo su mágica presencia la madre celestial llegan ya podemos sentir su lluvia de estrellas a nuestras vidas por eso hoy ella se presenta con copas provisión ¿ok? aparece su flor flor de meditación flor de luz aparecen sus ríos sus cascadas de aguas bendecidas la madre celestial invita a alabar nuestro ser en sus aguas bendecidas ¿ok? respiramos sentimos más paz en nuestro interior la madre celestial trae todo el brillo de estrellas para nuestras vidas ¿ok? todo el brillo celestial para nuestras vidas nos otorga sus alas bendecidas para que nos elevemos por encima del pantano que es la persidad la desgracia recibimos con bendición en nuestros ser las alas bendecidas de la madre celestial así amigas amigos miren lo que sale viene mira quien viene a certificar este mágico momento el momento del encuentro aquí presente con la madre celestial es un momento de no hay duda aquí dice compenetración si señor es un momento de compenetración con la madre celestial lo certifica el taro egipcio bien amigas amigos habiendo sido bendecidos por la madre celestial si alguna o alguno de ustedes ha sentido las alas de luz ha sentido este brillo de las alas de luz ha sentido las aguas bendecidas y todo ese campo magnético de luz ha generado en ustedes un brillo de luz en sus manos un impulso de luz en sus corazones o simplemente un pensamiento positivo hágamelo saber en los comentarios déjenme saber su mensaje en los comentarios para que así podamos estar juntos en contacto recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos a todos